Y desde este momento comienza Misión y avance El crecimiento es estimulado al preguntar ¿Por qué? Algunos hombres ven las cosas tal como son y preguntan ¿Por qué? Mientras otros sueñan por cosas que nunca fueron y preguntan ¿Por qué no? Saludos a todos y bienvenido a este tu programa Visión y avance Tu fuente de información para crear una visión clara y un avance continuo que te apoya a lograr tus metas Yo soy Julio Jiménez y te doy la bienvenida a este programa de hoy Vamos a ir a una breve pausa pero a regresar vamos a tener un invitado que no es un extraño para nosotros Ya estaba anteriormente aquí y que apreciamos mucho aquí en este programa Ya regresamos en breve Ya volvemos con Visión y avance Y bien ya estamos de regreso y conmigo cuento con nada más y nada menos que con Teudis Mejía Él es un experto en liderazgo certificado por el equipo de John Maxwell en Synergy Certified Experts Él es experto en programación neurolingüística también Él es coach y mentor y es un líder para muchos de nosotros Un colega, un amigo Teudis, gracias por estar aquí con nosotros hoy Gracias a ti Julio y gracias a esta hermosa audiencia que siempre te sigue De verdad que el placer es todo mío en compartir hoy con ustedes El poder mover esta energía que aunque quizás estemos sin verla Estamos moviendo en este momento una energía que es definitivamente como yo la veo Funcional para lo que estamos creando Así que gracias por ser parte de lo que es visión y avance Gracias por la invitación Este es también tu hogar aquí Y hoy tú nos traes un Yo diría un mega tema Un tema muy importante Para todos yo diría No conozco ese ser todavía que no se identifique con este tema Y vamos a estar hablando de ser feliz Hoy Muchos la digamos la buscan La felicidad y no la encuentran Por alguna razón u otra Y otros dicen estar en una búsqueda Constante, incesante Pero siguen ahí Entonces tú nos vas a dar unas herramientas Muy esenciales Para ser feliz hoy Primero y antes que nada Planteamelo desde tu perspectiva ¿Qué es ser feliz? Excelente Bueno Julio Si sabes que yo iba a iniciar lo que es nuestra Nuestro tema de hoy Nuestro encuentro de hoy Precisamente con esa misma pregunta Lo que pasa es que tú te adelantaste La pregunta mía para ti Y para la audiencia es esa misma ¿Qué es ser feliz? Porque la felicidad va a depender De qué te hace feliz a ti Por ejemplo Hay personas que lo hace muy feliz La lectura Hay otras personas que Ni siquiera quieren ver un libro cerca Y le hace feliz quizá tener cosas Hay personas que le hace feliz Sentirse amado Hay personas que le hace feliz Quizá esto mismo Estar en las audiencias públicas Y todo esto Entonces yo defino desde mi punto de vista Y quiero anticipar Que todo lo que yo voy a hablar acá Es simplemente el punto de vista mío Yo respeto cualquier punto de vista De otra persona De otros líderes Claro que sí Porque lo que tú creas Es lo que tú crees Y es decir La felicidad es una elección Y quizás Como dijiste anteriormente Hay posibilidades De que personas Están buscando la felicidad Y en su mundo Y es muy respetado Estén sin encontrarla Y definitivamente Hay muchas posibilidades De que continúe así Hasta que podamos conectar Con que la felicidad Es una elección O sea Julio Jiménez Elige ser feliz Sin importar las situaciones Sin importar las condiciones Que se encuentren Es una elección de Julio Te puedo poner un ejemplo Vamos a imaginarnos Que hay dos hermanos Hay dos hermanos Uno se llama Juan Y uno se llama Pedro ¿Ok? Dos hermanos que nacieron En las mismas condiciones Que vivieron en el mismo lugar Los mismos padres El mismo ambiente Todo se dio igual ¿Verdad? Porque son dos hermanos Que se criaron juntos Sin embargo Uno de ellos Que podemos ponerle a Juan Juan siempre se estaba quejando Por ejemplo De sus padres Lo que pasa es que Mis padres son pobres Y yo He caído en este destino De la pobreza Y lo que pasa es que Este país Este país es muy retante Este país Ay, aquí la cosa está Uf Muy mala Este país es Incómodo Aquí nadie me apoya Aquí nadie me da nada Los caminos están cerrados Ahí se fue Juan ¿Verdad? Entonces Juan Eligió Eligió Fue una elección de Juan Ver esta situación De esta forma Y quizás Si esto te está haciendo sentido ¿Ok? Empieza A tomar notas Búsquese lápiz Búsquese lapicero Toma nota Porque definitivamente Lo que vamos a hablar aquí Hoy a compartir Yo doy por cierto Que si lo pones en práctica Vas a empezar a ver cambio Ahora mismo Para nada dije ayer Me explico Ahora mismo Empiezas a ver cambio Es decir Toma notas Si te ves en este momento En esto que estoy hablando Sí No, no Disculpa que te Que te interrumpa ahí Sabes que Es muy interesante Con la introducción Que nos acaba de dar O definición De la felicidad O de ser feliz Y me recordaba Una profesora Que yo tenía muy respetada En el bachiller Y justo La primera vez Que escuché eso Me Me estalló la memoria Yo dije Wow Que concepto En un mundo Donde A mi edad No Venía de un barrio Villajuana Veía muchas personas Que definían En cierta forma La felicidad En salir El fin de semana Y Entoxicarse De alcohol No sé De qué otra manera Ponerlo Pero Compartir con una persona Agotarse En ese mundo ¿No? De Del Pariseo De estar de un par Y al otro E incluso No llegar al trabajo El lunes Porque fue tanto Lo que se hizo En el fin de semana No llegar al lunes Entonces Se podría decir Y al menos En mi edad De adolescente Que eso muy bien Definía la felicidad Óyeme Esa persona Está gozando Al máximo Diríamos ¿No? Está gozando Al máximo Pero ya luego Llega esta profesora Y nos brinda Ese concepto De felicidad Donde Óyeme Es lo que tú Eliges Puede ser Leer un libro Puede ser Compartir con amigos Y familiares Puede ser Ahogarte en el alcohol Puede ser La soledad En tu espacio Y la verdad Que Que si pudiéramos Tomar eso Y analizarlo En lo personal Podríamos conocer Mucho de nosotros mismos Y creo que Que es muy acertado La definición Que das Te agradezco Por eso Excelente Y gracias a ti Julio Entonces El otro hermano ¿Verdad? El otro hermano Que en este caso Sería Pedro Vamos a poner ese nombre Sería Pedro Que se crió En las mismas condiciones ¿Verdad? Veía La situación De otra forma Veía la situación De otra forma Y por ejemplo De los padres En vez de quejarse Él decía Óyeme Mis padres Económicamente Están en un nivel bajo ¿Qué pasa con esto? Yo requiero educarme Yo requiero prepararme más Porque mis padres Son el ejemplo Definitivamente De donde Para nada Quiero estar Y nada malo Con tus padres Nada malo Con tus padres Simplemente que tú Puedes tener un referido Y decir Bueno Mis padres Pues están en estas condiciones Yo escojo Es mi elección Prepararme Y educarme Para moverme A otro A otro nivel El país Bueno Si mi país Que es donde yo nací Que para nada Que para nada Fue mi elección Es lo que yo entiendo Y defino como un destino Porque destino Para mí Es lo que se sale De tus manos Lo que está fuera De tus manos Que tú puedes hacerlo Es el destino Entonces donde tú naces Es un destino Porque yo en ningún momento Elegí Nacer en República Dominicana De donde me siento Muy feliz y satisfecho De haberlo hecho Sin embargo Nunca lo elegí Yo nunca elegí El color de mis ojos ¿Verdad? Entonces Lo que se escapa De tus manos Para mí Es lo que se llama destino Ahora Lo que está creando Pedro y Juan Juan y Pedro Es el porvenir Tú creas tu porvenir Tu futuro Hoy Entonces Él creó Por elección Que al final Es una elección Su felicidad Su futuro Su porvenir De otra forma Él decía Ok El país donde Estoy viviendo Es retante ¿Verdad? Entonces me voy a mover A crear una economía Diferente Voy a crear una economía Diferente Tengo mi trabajo Si me siento bien En él Sin embargo Mi visión es crear Algo independiente Donde yo tenga quizá Una entrada de activos Y esta situación Es decir Creó algo diferente En el mismo país Ok El otro se quejaba De que el país Nadie le brindaba apoyo Pues Vamos a imaginarnos Que sí Que es cierto Sin embargo Este veía Bueno Como aquí Nadie me va a apoyar ¿Sabe qué? Debo de moverme O sea Debo de crear Debo de tomar acción Para tener los resultados Y esto al final Es una elección Como yo lo veo Por ejemplo Tu familia Tu familia Es parte tuya Ahora Que yo sepa Y como yo lo veo Y en mi mundo Ninguna familia Te hace a ti feliz Ahora Tu familia Forma parte De tu felicidad Yo soy feliz Yo escogí Es mi elección Ser feliz ¿Verdad? Mi pareja Mi pareja Para nada Me hace feliz Yo soy feliz Por elección Yo soy feliz Ahora Mi pareja Apoya En mi felicidad Ok Por ejemplo Para Quizás solo para verlo así Como rápido ¿Verdad? Si cualquier Persona de tu familia Desaparece Porque en algún momento Por ahora ¿Verdad? Por ahora Sabes en el futuro Si no Por ahora Nuestra vida En este planeta En este mundo Donde nosotros vivimos Expira Es como cuando tú Compras una Una salsa O algo así Que dice Fecha de expiración Tal fecha Entonces nosotros Expiramos Ahora Cuando alguien De tu familia Ya expiró Desapareció Tú sigues siendo feliz ¿Cómo lo veo yo? Que aunque esa persona Te agregaba Te apoyaba A ser feliz La felicidad Depende de ti Igual que tu pareja Hay millones de parejas Que para nada Yo invito a nadie A que se divorche Sin embargo Es algo muy personal Y lo cual yo respeto ¿Verdad? Sin embargo Cuando esto pasa Las personas Siguen siendo felices Es una elección Incluso hay personas Que dicen Es que el amor Se acabó El amor se terminó Como yo lo veo El amor Que por cierto Es una energía Nunca se termina Puede ser que cambie De lugar Que tú cambies De donde tú escoges De donde tú Tu elección Depositar ese amor O sentir ese amor Sin embargo Al final Es una elección Como yo lo veo Sí Y tú sabes Que otra Te escucho Y recuerdo A su vez Una experiencia Y creo que Que se relaciona En la parte De que De que Esa felicidad Yace dentro De nosotros Y no Fuera de nosotros Si somos apoyados Por los que están En nuestro entorno Llámese En familiares Amigos Conocidos Compañeros De trabajo De equipo En fin Pero eso Es la parte Que quiero señalar Aquí Es la parte Que yace dentro De nosotros Y es tan Acertado Y tan cierto Que Si hacemos Un ejercicio En particular Que he vivido En experiencia De crecimiento Donde tú Te imaginas Siendo la víctima De una circunstancia Que te ha marcado Y te ha llenado De tristeza Esa misma circunstancia Tú te la puedes Revivir Pero viéndolo Desde otra perspectiva Y todas las emociones Cambian Y viceversa Y Lo comparto aquí Porque La parte interesante De esto Es que hasta uno mismo Se ríe De la realidad Y de lo cierto Que es esto Les exhorto A las personas Que practican Es ejercicio No toma tiempo Es simplemente Hacer un recuento Breve Puede ser De algunas cosas De tu vida Que has encontrado Donde tú Has sido afectado De alguna manera O otra Negativamente O te sientes Una víctima De esas circunstancias Y pensar De manera diferente Solo Sin ningún Sin ninguna atadura Sin pensar En que sea cierto O no La mente En realidad No puede distinguir eso Tú estás en control De recrear Ese escenario Y ver qué sucede En mi caso Lo que ha pasado Es eso Cuando vivo La experiencia Sonrío Porque me doy cuenta Que puedo vivir La misma experiencia De diferentes formas Y ser O no feliz Acorde con ello Excelente Excelente Y sabes qué Julio Como yo comenté Anteriormente Cuando estamos Así conectados Como lo estamos ahora Estamos vibrando En la misma energía Y precisamente El próximo O los próximos pasos Que tengo pendiente Para hablar Son exactamente De lo que tú Acabas de hablar ahora Y es algo Que quizás En otro momento Yo diría Wow Qué coincidencia Pues para nada Lo veo como una coincidencia Porque es lo que estamos Generando Lo que estamos creando Y tú la idea tenía De que yo tengo Planeado hablar hoy De cuál era mi tema Sin embargo Es como algo Acertado Como que Si yo te hubiera dicho Mira Lo próximo Excepto Abunda un poco Antes de yo entrar En ese tema Es algo Tú sabes que Para finalizar el tema De que sí podemos Crear nuestra felicidad Y lo que nosotros Escojamos Sin importar Donde estemos Hay un ejemplo Que me encanta hablarlo De una gran mujer De una gran persona Que ella es Sonia Sotomayor Ella es de origen Puerto Riqueña Y es la primera juez De la Suprema Corte de Justicia De habla hispana Y como tú Ya tienes conocido Porque ibas en New York Hay sectores En el área del Bronx Que son bien retantes Donde hay muchas personas Que se van En 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 lo que es sentirse Lo que pasa Es que yo Que el sector Que la vida Que esta situación Y ella nació ahí En el Bronx Ok Y llega a ser juez De la Suprema Corte De Justicia Que es una posición Bastante Bastante interesante En un país Como Estados Unidos Entonces Lo próximo que tengo Es a tomar notas Ok Porque yo He elegido Tengo mi elección Como hablamos hoy De la felicidad Tres pasos Ok Son tres pasos Que yo quiero compartir Contigo Desmenuzarlo Acá Para que tú puedas Si es tu elección Definitivamente Ser feliz Hoy Así se llama el tema Feliz hoy Porque cada día Tú dices feliz Hoy Entonces te ocupas Del de hoy Feliz hoy Y mañana dice Feliz hoy Y después Hoy Y al final Eres feliz Hoy Ok Recuerda que nosotros Todo lo que declaramos De una manera u otra Es lo que tenemos Sin importar Si te funciona O te deja de funcionar Así que lo mejor es Declarar Y hablar Lo que funciona Lo que tú quieres Que suceda realmente Porque si dices Hasta lo que para nada Quieres que suceda Eso va a ser un hecho Ok Es nuevamente Creo que Que En la realidad Podríamos decir Que hasta lo entendemos Como Como con cierta frecuencia Pasa Eso lo entendemos Es obvio Pero ¿Qué sucede? Nos encontramos En las circunstancias Que no nos dejan feliz Entonces ¿Cómo es que podemos decir Entendemos lo que está sucediendo Pero a su vez Caemos en la En la infelicidad Eh Aún diciendo Que sabemos Entonces Eh Está Quizás Bueno En este caso No estaría de más Mencionar Que muchas veces No somos felices Y Esto lo asocio Que estamos hablando Ser feliz hoy Y que tú acabas de recargarlo Y muchas veces No lo somos Porque estamos pensando En el pasado Estamos Estamos atrapados En el pasado Y todas esas experiencias Que vivimos en el pasado O Estamos preocupados Por lo que pueda suceder En el futuro De manera que el presente De manera que el hoy Para nada Está siendo tomado en cuenta Y no podemos actuar Sobre ello Y no podemos Crear En ese momento Como co-creadores Que somos En nuestra realidad Esa felicidad En nosotros Totalmente Y ciertamente Es Y es importante Yo invitaría Que Ustedes puedan Verlo de esta forma Y es que Todo lo que ha pasado O sea Todo lo que ha pasado Todo lo que es pasado Es lo único Que pudo haber pasado Es lo único Que pudo haber pasado Nosotros Nosotros El neurocoach Con herramientas Que tenemos Podemos cambiar De un estado Del pasado Para nada Vamos a cambiar El pasado Cambiamos tu estado Te apoyamos A cambiar tu estado Del pasado Ok Obviamente Esto se hace En terapias Sin embargo Así rápido Vamos a imaginar Lo que tú En algún momento Alguien te dijo Una palabra Que te ofendió Que tú te sentiste Muy mal Y eso hace 20 años Y todavía tú lo piensas Y te causa O sientes La misma emoción Si podemos Mediante una insospección Llevarte a ese momento En ese momento Tú ve la situación Diferente Escoge sentirte Diferente Y entonces ya Cuando tú regresas Y ahora piensas En ese mismo evento Te vas a quedar Con el último evento Que es el que te hizo Sentir feliz Entonces ya Esos 20 años Sufrimiento Pasaron Sin embargo Si es cierto Que puede pasar Porque Nos faltan quizás Las herramientas Para poder salir De ese momento A veces Somos infelices Porque quizás Herramientas como esta Que te estoy compartiendo Te hacían falta Sin embargo Yo doy por hecho Que la pones en práctica Y que eres feliz Hoy Por ejemplo Ahí vamos Primer paso Primer paso Feliz hoy Yo lo uso Me funciona Porque yo Escogí Es mi elección Ser feliz Número uno Dentro de estos pasos Vamos a compartir tres Yo siempre digo Todo Es Perfecto Todo Es Perfecto Literalmente Para mí En este universo En mi mundo Todo Es Perfecto Esa es mi elección De verlo Todo Perfecto Y para mí Todo Es Perfecto Ok Porque Mira Vamos a hacer un análisis Aquí rápido Entre nosotros En este universo Nosotros Somos parte de un universo En nuestro mundo Nosotros Aunque de manera inconsciente Quizás te han mostrado Que el control Está en tus manos Para nada Tenemos el control De nada Solo de una cosa Yo entiendo Que nosotros Tenemos el control Y es el control De elegir Yo tengo el control De elegir Ser feliz O dejar de serlo Ahora De nada Adicional Yo tengo el control Te pongo ejemplo Tú puedes tener Muchos millones Mira Los bancos Diebran La bolsa de valores Cae Es decir En ningún momento Ni siquiera del dinero Que está a tu nombre Ni de las inversiones Que están a tu nombre Tú tienes el control Claro Es tuya Para que tú la uses Para que tú muevas Sin embargo Nunca tienes el control En cualquier momento Hay algo El dinero es Energía Fluye Va Viene Se invierte Regresa Eso es el dinero Energía Nunca tienes el control Segundo Bienes raíces Obvio Es una de las mejores inversiones De las que menos riesgo Tienen Menos riesgo ¿Es este riesgo? Claro Casa Incluso Mira Mira algo que hasta De manera inconsciente Nosotros sí Entendemos Y admitimos Que para nada Tenemos el control Que cuando tú Compras una casa ¿Qué es lo primero Que tú haces Luego de que El banco te financia Y todas estas cosas Un seguro Oh Pero si tú tuvieras El control sobre tu casa Para nada requiere seguro Sin embargo Es un seguro ¿Por qué? Porque las casas Se incendian Los temblores de tierra Pasan O sea De tu casa Y ojo Sí, disfrútala Gózala Para nada Tenga esto en tu mente Ay, ¿qué puede pasar esto? No, no Para nada es esto Es simplemente Este tipo de De dinámica Para que tú conectes Con que de nada Tienes el control Excepto De elegir ser feliz Como lo hice yo Tus parientes Tampoco tienes el control Ni de tus hijos Ni de tu mamá Ni de tu papá Ni de tus amigos Ni de tu pareja ¿Por qué? Porque se pueden ir En el momento Que lo escojan Hay personas Que yo sé Que sufren mucho Ay, que mi hijo se fue Ay, que se casó Fenomenal Porque tú estás haciendo Lo que tú sabes Con las herramientas Que tienes Con lo que te enseñaron Sin embargo Ni siquiera Los parientes Tuyos Tú tienes el control Sin importar Sin importar Que sean tus hijos Que sea tu pareja Que sea tu amigo Sin importar Nada de esto ¿Qué yo te invito a hacer? Yo te invito a hacer Esto de Todo es perfecto Yo te quiero pedir Un momento Discúlpame Para que vamos A una breve pausa Y a regresar Me das esos puntos ¿No? Que van a cerrar Con lo que es El concepto De ser feliz hoy De manera que Vamos a una breve pausa Y ya regresamos Ya volvemos con Visión y avance Y bien Ya estamos de regreso Gracias Teo Y previamente Estábamos hablando De los tres pasos ¿No? Para ser feliz hoy Y ya habíamos Abordado con el paso Número uno Todo es perfecto Y estabas desarrollando El punto dos Para seguir ¿No? En esa línea Para poder De alguna forma O otra Apoyarnos A ser felices Hoy Yo creo que Independientemente Lo dije al principio Creo que es un súper tema Muchos somos Los que de alguna manera O otra En algún momento U otro Vivimos Un sentir De infelicidad Porque Lo que existe En nosotros Es una búsqueda Externa De un factor Que entendemos No va a ayudar Pero que en la realidad Sabemos Lo que ya hemos pasado En una y otra vez Quizá ese proceso Que nos damos cuenta Que no es así Y lo digo En particular Y comparto un ejemplo Con ello Y qué interesante Que tú Hablaste De bienes raíces De inversiones En bienes raíces Hablaste De tener O tener Tener recursos Mucho dinero Y Y es una de esas cosas Que usualmente O en cierta ocasión Nos pasa A mí me ha pasado Que cuando Por ejemplo Yo dije Bueno Me hago profesional Y siento que se me arregla El mundo Esa fue Mi primer parada Ahí A A definir Felicidad Segunda Digo Bueno Ya soy profesional Bien Y empiezo a pensar No Pero sería bueno Comprar una casa Tengo el sueño americano Comprarte tu propia casa Y soy feliz Compro la casa Y me doy cuenta Que Más que felicidad Es todo un proceso Como todas las cosas En la vida Que es bueno Entender de fondo Entender lo que está sucediendo Y como tú dices Son energías Cosas que fluyen Que van Que vienen Hoy la tienes Mañana no sabes Entonces yo creo que Sobre todo Es muy pero muy importante Entender A qué te estás Apegando En busca de la felicidad En comparación De si estás en realidad Reconociendo El potencial Que tienes dentro Que te da Esa felicidad Excelente Y sí Así mismo Así mismo es Este Para finalizar Con este ejemplo De lo que es El tema de yo De todo es perfecto Hay un ejercicio Que es Para mi caso Me ha apoyado bastante Es que cuando Algo sucede Lo primero que yo Empezo a repetir Recuerda que lo que tú Hablas Es lo que tú creas Yo empiezo a decir Todo es perfecto Todo es perfecto El universo Tiene el control Todo es perfecto Yo voy a dar un ejemplo Aquí rápido Breve Que está Como atado un poco Al tema de la religión Sin embargo Nada que ver con la religión ¿Ok? Es simplemente Para que tú pienses Y diga ¿Cómo es esto? Por ejemplo Imagínate Nosotros Los Que creemos Por ejemplo En un Dios En quien vio un hijo Por ejemplo Respetando cualquier otra creencia Creemos que Jesús vino A perdonar nuestros pecados Y lo hizo Cuando fue crucificado O sea Jesús debía morir ¿Verdad? Para que nosotros Fuéramos perdonados Según lo que dice la Biblia ¿Correcto? Entonces Judas Fue el personaje Que vino aquí a crear Traicionar a Jesús Entonces Si todo es perfecto Si en dado caso Nunca hubiera habido Un Jesús Un Judas Nunca existiera Judas Tuviéramos entonces Con el pecado Porque ¿Quién lo iba a traicionar? Entonces Todo es perfecto Debió de aparecer Judas Traicionarlo Para que esto ocurra Entonces Yo creo que Judas Al igual que otro Va para el mismo sitio Porque Judas Hizo lo que Vino a hacer Entre comillas Entonces Ese es solo un ejemplo Ok Segundo paso La película Tomen notas La película Como yo es El hijo Como yo escogí Ser feliz Yo veo mi vida Como una película Y esa película ¿Quién es el que está Haciendo la película? Yo ¿Quién tiene acceso A editar Una película? Yo Que soy el director Entonces yo veo mi vida Como una película Yo elijo Ser feliz Yo elijo Editar Yo elijo verla Como una película Por ejemplo Vamos a imaginarmos En el caso nuestro Julio Que a veces En ocasiones En la ciudad de Nueva York Principalmente Vamos a Vemos un estacionamiento En la calle Y cuando vamos a dar la vuelta Para entrar Otro viene Y entra el estacionamiento Verá Tú puedes escoger Enojarte Gritar Hacer lo que tú quieras Que esa sangre suba Que se mueva Claro que sí ¿Verdad? Y hasta puedes sentirlo Wow Wow ¿Qué hago? Y ahí es donde yo entro Con mi película Porque es mi elección De ser feliz Y la edito Entonces yo lo que pienso Es cuando la edito Bueno Lo que pasa es Que yo debo de moverme De ahí ¿Por qué? Me pueden dar una multa En ese lugar Puede ser que hoy Caiga un rayo Y caiga exactamente En ese lugar Que yo le iba a tomar Puede ser que el árbol Que está al lado Hoy se caiga Entonces Yo en mi película Edito esa parte Y lo veo De esa forma Inmediatamente Mi estado cambia Es mi elección Y me muevo A otro lugar Incluso cuando me ha pasado Me encuentro hasta otro Con más espacio Ese es mi caso O sea Yo edito mi película Perdiste dinero Yo Por ejemplo En una ocasión Una persona Que rentó Un apartamento Es decir Unos inquilinos nuevos Sin embargo Esos inquilinos Eran amigos Y Y le facilitó La energía eléctrica Le facilitó la luz La energía eléctrica Al final Hubo un desacuerdo ahí Y el dueño Del apartamento Tuvo que pagar Dos mil pesos Dos mil pesos Dominicano ¿Cómo yo lo veo En ese caso? Yo nunca lo voy a ver Como que yo perdí Dos mil pesos Yo nunca Me muevo a eso ¿Sabes que yo me muevo? A que yo invertí Julio Para tú Convertirte en ingeniero Tú fuiste a la universidad Y pagaste Entonces Yo aprendí Con esa cantidad De dinero Que la próxima vez El que se mude En un apartamento Al cual yo rente Se mudará sin luz Hasta que la compañía De la energía eléctrica Se la ponga Perfecto Tú sabes que Nuevamente Me Estaba recordando Y tú Hiciste mención Algo Que me llevó A A recordar Nuevamente Una experiencia Donde una vez Me estoy yo parqueando Tú hablaste de parquear ¿No? Y me estoy parqueando Y Y a medida que miro Hacia los lados Para parquearme Veo una persona Muy atenta Observándome Pero no logro definir Lo que está sucediendo Solo sé que la persona Está ahí Y yo muy Calturosamente Sigo parqueando Me Termino De parquearme Me parqueo Lo más normal Aquí en Nueva York Por Por asunto De que no tenemos Basto espacio Muchas veces Sucede Que si la persona No es cuidadosa O no es muy hábil A la hora de parquear Pues le da el de atrás Le da el de adelante Y si pudiera Le da el de al lado También Si Si tiene El poder De no De no causar Un daño Donde se encuentre Ya tú sabes En En culpa Y con un gasto ¿No? O una demanda A través del seguro Un 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 reclamo Muy bien Me logro parquear No he tocado El vehículo de atrás No he tocado El vehículo de adelante Está la persona Ahí al lado Salgo Al momento que salgo La persona me dice Te estaba observando Te estaba observando Y esperando Nada más Que le diera Mi vehículo Y yo Me disculpa O sea Ok No No porque Yo estaba observando Ese es mi vehículo El que está ahí atrás A ver si tú le ibas a dar El vehículo Un vehículo nuevo Y yo Y por qué Por qué comparto Este caso Particular En que se asocia Pierden la felicidad En este caso Se Permiten que el vehículo Se convierta En ese factor Que evita Las emociones Que van a regir Ese día ¿Qué tú crees Que iba a pasar Si yo le daba Ese vehículo Le causaba El más mínimo Rayón Iba a haber Un intercambio ¿No? Emociones Es una discusión Si muy bien Se puede señalar Así Y no Créeme No iba a ser Una situación Que por más Que uno quiera Como dice Iba a ser Una situación De felicidad Iba a ser Una situación Donde Por alguna razón O otra Iba a haber enojo ¿No? Y todo lo opuesto Y señalo Con ese ejemplo Que a veces También Nos permitimos Que algunas cosas Como tal Nos roben La felicidad Claro Como diríamos Por ahí Claro Y pelado Eso es Lo sabemos Y como te mencionaba Anteriormente Lo sabemos Y entendemos Lo que está pasando Pero igual Es el vehículo nuevo No queremos Verle el primer rayón Y que nadie se acerque Ni que te recueste Al vehículo Ni nada Lo cual Óyeme Es tremendo Y a la vez triste Yo es lo que quiero señalar Ver esas personas En ese estado Donde pierden La felicidad Por conservar Algo material Que tarde Que temprano Olvídate El tiempo Hace uso De ello Y termina Ya tú sabes Termina Como sabemos Nosotros Todos los vehículos Viejos Terminan En el patio De vehículos Viejos Donde se reciclan Como tal Literal Se reciclan El metal Es llevado A su forma líquida Y el proceso Comienza de nuevo Totalmente Totalmente Sí Es importante En lo que es la película Editar Y recuerda Que es tu elección Ser feliz Tú editas Tú editas Por ejemplo Hay personas Hay personas Que pueden perder Dinero Hay personas Que pueden perder Una posición En el trabajo Que quizá Estaban esperando Que entienden Que están listos Entonces Como tú puedes Editar la película Como puedes editar Tu película Entonces Por ejemplo Yo escojo Editarla Y verla Como que Aún Estoy en proceso Aún Mi momento Está sin llegar Para yo ocupar Esa posición Porque posiblemente Te dan esa posición Y la pierdes La primera semana Porque quizás En verdad Te falta Algo Estás en el proceso De llegar Sin embargo Es como el casi El casi Es que Aún está sin llegar Tú puedes entrar A internet En Google En YouTube E investigar Millonarios Que han quedado Millonarios Por la loto Por ejemplo Y óyeme En menos de dos años Menos Menos de un año Yo me parece Haber escuchado Alguno que fue Veintiún Veintiún mes Menos de dos años Correctamente Que ese es Un promedio Como de doscientos Catorce millones Y después de esa fecha Estaba trabajando En un lugar De comida rápida Nuevamente ¿Por qué? Porque Definitivamente Si esto sucedió Las posibilidades Son de que Para nada Estuviera listo Para manejar Esta cantidad De dinero Entonces Como yo lo veo Yo escogería Estar listo Para tenerlo A que me llegue Y yo esté Todavía fuera Del proceso Entonces Si lo veo yo O esa posición Se la dieron a Julio Perfecto Aún Requiero más tiempo ¿Qué voy a hacer? Aprenderle Julio Que fue el que le dieron Esto Para yo hacerlo Y poder llegar A donde está Julio Esa es la forma En que yo lo veo En esa parte De editar La película Si tú Lo escoges Recuerda que es tu elección Ser feliz Y editar la película Nuevamente Y Te interrumpo Ahí brevemente Nuevamente Eso Nos trae A la experiencia Donde muchas veces Decimos Esto es lo que quiero ser Y en mi ejemplo Por ejemplo En la universidad Yo decía Yo quiero ser un manager Y mi mentor En la universidad Sonreía Yo decirlo Y nunca lo entendía Y he compartido Esta historia Previamente En otros espacios Y yo no lograba entender Porque Sonríe Como si Dicho algo Poco coherente En mi experiencia Ya luego Como gerente Me doy cuenta Que más que La posición Es el proceso Que define todo Es el proceso Donde está el poder Y justo es lo que Tú estás señalando aquí Es estar listo Para eso Que tú dices Que quieres O eso Que sucede En la vida Y estar en toda La capacidad Para tu poder En alguna forma O otra Fluir Con esa nueva Experiencia En ese nuevo Contexto De la vida Totalmente Y a mí me gusta Como siempre Hablar O llevar Los puntos De tres Vamos ahora A hablar Del tercer punto Que yo lo uso Que me ha funcionado Inmensamente En este proceso Existe una magia Que verdaderamente Se requiere Sentirla Para poder Explicarla Entonces Mi invitación Para que quizás Yo me pueda Explicar Mejor Es que Si la estás haciendo Continúe Y si estás Sin hacerla Que la comiences En este momento Es Agradecer La palabra Gracias Tiene una magia Increíble Así como Existen leyes En este universo Que para nada La creo Y tampoco Pienso eliminarlas Como la de gravedad Que si tú Dejas caer algo Va hacia abajo Por lo menos acá Si estás en la luna Pues quizás Se queda flotando Y dentro de esas leyes Está esa de agradecer La palabra Gracias Tiene una Una magia Y una esencia Espectacular Por ejemplo Yo lo he usado Y te invito A usarlo La palabra Gracias Por ejemplo Suponte que tú Estás yendo Al gimnasio Tú estás haciendo ejercicio Tú estás en una alimentación Diferente Sin embargo Alguien dice Wow bro Tú estás haciendo Todo esto Y estás gordo Estás gorda ¿Qué pasa? Yo En ese caso Lo único que cojo Decir y responder Es Gracias Y ahí termino La conversación ¿Por qué? Porque al momento Que tú dices Gracias Nada Magas Hay que opinar Ahora Vamos a verlo Del otro lado Lo que pasa Que yo Ahora voy a hacer En vez de 10 abdominales Voy a hacer 20 Ah Porque tú tienes que hacer 50 mínimo Porque así es como Eso funciona Y después Tú dices otra cosa Y luego la persona Te responde otra Y luego tú dices otra Y la persona Te responde otra Totalmente diferente A cuando tú Le dices Gracias Gracias Y un gracias Porque lo siente Porque definitivamente Esa persona Aún en ese momento Está haciendo un juicio De ti Sin saber Ni qué tú estás haciendo Ni cómo lo estás haciendo En su mundo Lo está haciendo Para apoyar En su mundo Lo está haciendo De la mejor Son sus mejores Intenciones Entonces Para mí Siempre lo ideal Es Moverme desde El gracia Si pides algo Imagínate que tú Pides algo Al universo Tú le pides algo A un amigo Tú le pides algo A una pareja A un familiar Por ejemplo Tú puedes decir Y proclamar Wow Yo quiero tener Un carro de color rojo Con el interior negro Y quiero que la marca Sea un Audi Y que tenga Los neumáticos De esta forma Y tú lo estás visualizando Ya lo pediste Pues oye Solo da gracias Porque si lo vuelves A pedir Imagínate que Yo soy el que Te lo quiero regalar Te voy a decir Pero ven acá Yo no soy sordo Yo te escuché Permíteme ya Que te lo regale Entonces Si tú crees en Dios Y dices Dios yo quiero Este vehículo De esta forma Y mañana se lo pide De nuevo Pero ven acá Yo soy sordo Ya tú me lo pediste ¿Qué es lo ideal Cuando tú pidas algo? Agradecer Luego Punto Es normal Que cuando a ti Te regalan algo En ese momento Te lo entregan Tú lo tienes En tus manos Y tú dices Gracias Claro Nuestro cerebro Se mueve A que lo tienes Ya Lo tengo conmigo Lo tengo aquí Tú vas a agradecer Entonces Esa misma Esa misma emoción Es que crea Lo que aún tú Estás sin ver Porque ya estás Agradeciendo O sea Tú dices ya Gracias Y el carro Vamos siendo felices Por el mundo Y de buenas a primeras Caemos ¿No? Como ha de pasar Creo que en algún momento O otro Sucede Caemos en En un momento De infelicidad O a un día ¿Qué nos sugieres tú Como Como forma Si se puede decir así Para cambiar Esa energía Esa caída Para levantarte Si muy bien Pudiéramos señalar Para ya luego Obviamente Con los tres pasos No Anclar nuevamente Esa experiencia Como muy bien Ha señalado En otras ocasiones ¿Hay algo en particular Que tú sugieres Para eso? Claro que sí Para mí En mi caso La invitación Para Crear La felicidad Hoy Y en ese momento Es lo que nosotros Llamamos Del neurocoach Un cambio De estado Un cambio De estado Aquí yo me refiero Con lo que es Un cambio De estado Un estado Tuyo Un estado Emocional Para nada Que vive en Estados Unidos Si vive en Florida Nueva York Estamos hablando De un cambio De estado Tuyo Un cambio De estado Emocional Por ejemplo Vamos a hablar De una emoción Y todas las emociones Escuchen bien Como yo lo veo Todas las emociones Son perfectas Y son perfectas Para ti Para mí Para los seres humanos Parte de nuestra perfección Es sentir las emociones Ok Todas Ahora Las emociones Lo que para nada Debemos permitir No es que se conviertan En un sentimiento Porque las emociones Son fugaces La emoción Son segundos Ahora tú Tienes la elección De que esa emoción Se convierte en un sentimiento Que es lo que se te queda Hasta que tú lo escobras Por ejemplo Respondiendo a tu pregunta Una emoción Que sentimos muy a menudo Es el enojo El enojo Es una emoción Y es parte de nosotros Todos nos enojamos Pero mira Catero Y tú Eres feliz Si me enojo Siento tristeza Si Siento felicidad O sea Todas esas emociones Ahora lo que pasa Con las emociones Que yo Sé cuál emoción Yo dejo Que se convierte En un sentimiento Como la de la felicidad Esa yo le permito Que se convierte En un sentimiento Permanente Ok Ahora yo siento Otras emociones Como en este caso La emoción Del enojo Vamos a imaginarnos Que tú estás Enojado O enojada Puedes hacerlo Con lo que tú quieras Simplemente este es un ejemplo Estás enojada O enojado Con el tráfico Dios mío Esta ciudad Este tráfico Mira la hora que es Oh Dios Y cuántos Semáforos son Y tengo que pararme En todos Claro es una emoción Y yo la siento Y respiro Y hago Uff Bastante tráfico Ahora Cómo tú puedes cambiar Esa emoción Inmediatamente Para un estado Que te haga sentir mejor Por ejemplo Tú puedes escuchar música Música de energía Música La de reggaetón Si te gusta La salsa El merengue La cumbia La que te guste Si tú la sintonizas Inmediatamente Cambia de emoción ¿Qué técnica yo uso Para cambiar de emoción Sin pensarlo? Porque si mi mente Consciente la dejo Se envuelve La mente consciente Y para eliminarla Para decirle Espera un momento Y cambiar mi emoción Yo cuento rápidamente 3, 2, 1 Wow Este tráfico está recta Oh 3, 2, 1 Inmediatamente Tú cuentas 3, 2, 1 Incluso Estás Poniendo tu cerebro Un poco Como ¿Qué es lo que está pasando? Porque normalmente Se cuentan 1, 2 y 3 Sin embargo Tú lo haces contrario Dices 3, 2, 1 Inmediatamente A la música Para que nada Le dé tiempo A tu mente A pensar Wow El tráfico 3, 2, 1 La música que me gusta O puedes escoger 1, 2, 3 Y si está conduciendo Para nada lo miras Sin embargo Puedes escucharlo Visión y avance Wow Ahí está cambiando Tu estado ¿Verdad? Tu estado de enojo Para un estado De felicidad Y eso lo puede hacer Definitivamente Tú Cuando lo elijas O sea Esa es tu elección En el caso De lo que es El enojo Hay otras También Hay otras emociones Como por ejemplo La emoción De la tristeza La tristeza Es una emoción Que sentimos todos Yo le llamo Energía baja Y para Y está Oye Eso está Eso es parte nuestra Sentirnos triste En algún momento Sentirnos Con la energía baja Y vivirlo Esa emoción Sentir O sea Tú esa emoción La compartes Wow Qué bien Sin embargo Tampoco nos quedamos ahí Vamos al 3-2-1 Y a cambiar el estado 3-2-1 Y a cambiar el estado Por ejemplo Vamos a imaginar Lo que llega A tu vida Como en tu momento Ha llegado Alguien de tu entorno Un amigo De tu entorno Una amiga De tu entorno Que escogen Separarse Vuelvo y te digo Yo para nada Estoy aquí Agregando ningún tipo De valor Para el divorcio Ahora es algo Muy personal ¿Verdad? Existen Un tipo De 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 Esto es más profundo En que hay Esas cosas Físicas Del cuerpo Y todas esas cosas Sin embargo Yo lo voy a hacer Más ligero En tu cuerpo Cuando tú tienes Una relación Así de amor Una relación sexual Produce Lo que se llama Endorfinas ¿Verdad? Si alguien viene Donde a ti Y te dice Óyeme Yo me siento triste Porque me separé Y está muy bien Ahora El apoyo Tanto para ti Como para la persona Es en vez de hablar Del motivo De por qué se separaron Porque fue su elección Y de ninguna manera Lo van a reparar Es crear Lo próximo En apoyo A esa persona O en apoyo a ti ¿Qué produce La relación Que tú acabas De De escoger Finalizar Produce una endorfina Ahora hay otra cosa Que te produce La endorfina Que es hacer ejercicio El gimnasio Y el gimnasio Hacer ejercicio En tu casa Tu cuerpo Tu cerebro Produce Esa endorfina Ojo Y quiero ser muy claro Y tome nota Para nada Te estoy diciendo Que supla El tener relaciones sexuales Por el gimnasio Para nada Si la puedes tener Las dos Mucho mejor Me refiero En este caso Que está separado Que está Pues vamos Vamos a buscar eso En otro lado Que lo puede hacer También tu cuerpo Produce algo Que se llama Serotonina 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 Ahora ¿Tú sabes Qué produce serotonina? El yo llamarte A ti Julio Hablar contigo El compartir Con tus amigos Produce en tu cuerpo Esto ¿Verdad? Entonces ¿Qué hago? Bueno Voy a llamar a Julio Voy a llamar A mi otro amigo A mi otra amiga Vamos a hacer Un círculo íntimo Vamos a compartir ¿Verdad? Y yo lo estoy creando ahí Lo que acabo De En ese momento ¿Verdad? Dejar ir por parte De mi pareja ¿Verdad? También está la dopamina Que la dopamina Te lo produce En la mayoría De los casos Cuando tú tienes Un trabajo excitante Te gusta tu trabajo Quiero llegar al trabajo Quiero ver Cómo están las maquinarias El proceso De este metal Que estamos haciendo Últimamente En el caso tuyo Eso te produce eso Entonces ¿Qué hago? Me siento bien en mi trabajo Me levanto más temprano Preparo mi almuerzo Salgo O sea Eso te está produciendo Eso que tú acabas de Por el momento Vuelvo y repito Para nada que cambie ninguno ¿Ok? Es que Si lo tenemos todo Pues mucho mejor Está también las excitocinas Que eso En la mayoría de los casos Te lo da Por ejemplo Tú ves que hay muchas personas Que tienen mascotas Y esto Esto lo produce Porque Es como ese apoyo Ese amor Tanto que dan A esa macota Como ese que reciben Entonces Lo ideal Y respondiendo Tu pregunta Es que tú Cambias tu estado Si quizás En algún momento Tú dices Pero Dios ¿Cómo yo puedo cambiar ¿Cómo yo puedo cambiar este estado Que tengo ahora mismo? ¿Cómo lo puedo cambiar? Estamos nosotros Para apoyarte Está buscar quizás Un profesional También Está Buscar algo que Habría que investigar bien Pero también lo puedes Encontrar en Google Lo puedes encontrar en YouTube Hay muchos videos que te apoyan Yo me iría Con una persona profesional Que tuviera Incluso esos resultados Porque para nada es Tan fácil Hablar de felicidad Si en verdad Para Si en verdad Está sin tenerlo Y cuando tú dices Yo soy feliz Yo elijo ser feliz Definitivamente Que debe de Debe de percibirse Debe de notarse Entiendo Yo soy feliz Sí, sí, sí Yo me siento Un poco retanto Sí, claro Eso es como hablar de salud Y estar sobrepeso Exactamente Es un tema Como dicen Y es un tema Yo creo Para otro día Definitivamente Porque se nos ha acabado El tiempo Le doy las gracias A cada una de las personas Que han conectado Con nosotros hoy Y por estar siempre aquí Apoyándonos En esta iniciativa De crear Una Una visión Clara Y un avance Continuo Que te apoya A lograr tus metas Si es la primera vez Que estás aquí Te invito a que te suscribas Al canal Nos das un me gusta Eso motiva A las personas Que apoyan el programa A seguir dando Lo mejor de ellos Y a seguir creciendo Acá como familia Que somos Teudis Gracias Una y otra vez Por apoyarnos acá Por estar hoy Con nosotros Con este súper Tema La verdad Que yo espero Que le haya apoyado A más de uno Como decimos Porque la realidad Es que siempre Yo diría Que todos estamos En algún momento O otro En esa búsqueda Incesante De mantener Un equilibrio En nuestras vidas Y ser felices Y si no muy bien En el momento Definitivamente Hoy Entonces Gracias Gracias por ese tema Gracias por ese tiempo Tan apreciado Tú Yo sé que Estás muy ocupado Haciendo un número De cosas Creando Esa felicidad En tu vida Día a día Gracias Teudis Por haber estado Con nosotros Hoy Amén Gracias A ti Y gracias A este público Tan hermoso Que siempre está ahí Apoyándonos Verdaderamente Que el placer Y la bendición Es para mí Por la oportunidad Gracias Que tengan todos Un feliz día Teudis Muchas bendiciones Para ti Feliz día Esto fue Visión Y avance